No, no es voto ¿Aca? En la 43 es el señor Ney Es el señor encargado de los sistemas Es el señor más serio Pero Andrés dice que no tiene novia Entonces vamos a tomar ahora ¿Otra vez? ¿Otra vez? El señor Andrés no tiene novia Y le eché los perros y tampoco